Vivo solo pa' quererte, vivo solo pa' amarte Tenía un vacío mi vida y de amor tú lo llenaste Si no viviera conmigo, sería un barco a la deriva Sería un pobre vagabundo que va solo por la vida Qué bien me saben tus besos, son dulces de caramelo Cuando me besan tus labios parece que estoy soñando Quisiera un parar en tiempo Solo te apagas mi fuego, mi sangre desesperada Va corriendo por mi pala y está gritando te quiero Son tus ojos, son los que aman Hombras mías, son los que me tienen loco Y son los que aman y me castigan Son tus ojos, son los que aman Hombras mías, son los que me tienen loco Son los que aman y me castigan Gitana te necesito Como la ola del mar Como la noche a la luna Como el aire en que respiro Eres mi timón, mi vela Contigo navego firme No me importa la ofralda Si tú estás contigo a mi vela Quiero perderme contigo Quiero una noche serena Y bajo la luna llena Haceré el amor contigo Tumbado sobre la arena Solo tú apagas mi fuego Mi sangre desesperada Va corriendo por mi vela Y está gritando te quiero Son tus ojos, son los que aman Hombras mías, son los que me tienen loco Son los que aman y me castigan Son tus ojos, son los que aman Hombras mías, son los que me tienen loco Son los que aman y me castigan Son tus ojos, son los que aman Hombras mías, son los que me tienen loco Son los que aman y me castigan Son tus ojos, son los que aman Hombras mías, son los que me tienen loco Son los que aman y me Son los que aman y me Sven Son los que aman y me castigan Gracias.